Hoy en todo el país nos estamos reflejando de esta manera, saliendo a la calle nuevamente como en otros tiempos cuando estuvo el macrismo en donde nos llevó a tantos despidos como hoy pero que bueno, creo que los trabajadores sabemos que la lucha desde la calle es lo único que nos queda y por eso estamos aquí como en todo el país para decirle a este gobierno que sepa que en el Estado no sobra nadie como ellos dicen y que bueno, con solo ver las actitudes que tienen donde no les interesa el sufrimiento del pueblo trabajador donde no les interesa la educación, no les interesa la salud, pero sí vimos como aumentó el presupuesto únicamente para el área de salud, para el área de los garrotes, entonces creo que los trabajadores nos estamos organizando cada día y llegado el momento seguramente sabemos que estas cosas no pueden durar y por eso vamos a seguir luchando hasta que sean reincorporados todos los compañeros ¿Cuántos son los trabajadores despedidos en Catamarca? No tenemos un número claro, sí tenemos de algunos organismos, el ANSES son más de 30 y después tenemos los otros organismos que todos tienen y esperan el 31 de marzo cuando caduca el contrato que ahí son muchísimos y que bueno, a nivel nacional son 70.000 que terminan los contratos el 31 de marzo y por lo tanto son desvinculaciones de todos los organismos